Sí, bueno, primero vamos a comenzar diciendo que este lugar donde estamos parados nosotros es conocido como la ruta que va a la quebrada. Aquí hay un boliche muy conocido en la zona, bueno, uno continúa por ese lugar, hay una curva pronunciada y bueno, de ahí se va hacia lo que es la quebrada del lunes. Según los vecinos, anoche cuando nosotros estuvimos acá, nos decían que los domingos es tremenda la cantidad de motocicletas que vienen a este lugar a realizar picadas, a juntarse y es ensordecedor el ruido que hacen estas motos toda la noche y que no los dejan, la verdad, a veces descansar. Este hecho, donde fallecieron estos dos pibes, lamentablemente de 19 años, Matías Pérez y Diego Carrizo de 19, como te decía, habría ocurrido entre la medianoche del domingo y la madrugada del lunes. Los papás de estos niños, porque son niños con quien pudimos hablar, nos decían que ellos habían hecho la denuncia, la policía, bueno, la policía no se las tomó porque hay que esperar 24 horas por el tema de una desaparición, pero que ellos los extrañaban, los chicos que no habían llegado a sus casas, los llamaban por teléfono y no atendían, hasta que comenzó a circular esta noticia a las 5 de la tarde aproximadamente, cuando la policía se entera por un vecino que vive en este lugar, que al fondo vive en este lugar, encontró el cuerpo de estos dos chicos acá, estos dos chicos acá en este barranco que nosotros estamos mostrando, que tiene aproximadamente entre 2 y 3 metros de profundidad. La policía ha estado trabajando en la zona, no se sabe si los chicos iban hacia la quebrada o si venían desde la quebrada, la cuestión es que fíjate la profundidad que tiene el lugar, bastante, bastante profundo, y un golpe debe tener unos 3 metros, 4 metros, te digo, más o menos en ese lugar donde han caído los chicos, y lamentablemente capaz que hay un árbol ahí, capaz que le pegaron al árbol, porque vos fíjate la motocicleta, con la cual pudimos recién obtener la imagen en la comisaría de Lules, está abollada toda la parte de adelante, es como que han chocado con algo muy duro, y bueno, y han quedado ahí, en el lugar, restos de este yuyu que ustedes están viendo acá, de estas plantas, ahí en la motocicleta. Este es el lugar donde cayeron estos jóvenes, que ayer lamentablemente perdieron la vida. Nosotros estuvimos en el lugar desde anoche, apenas nos enteramos y estuvimos acá, pudimos hablar con Alejandro, el papá de Diego, y también con Patricia, que es la mamá de Matías. Todavía ellos no tenían la confirmación de que eran sus hijos, pero todo cerraba, porque los chicos estaban desaparecidos de la noche anterior, decían que habían estado en la plaza de la reducción, ahí en Lules, compartiendo unas bebidas, y que como las 12 de la noche decidieron salir, y bueno, ellos no sabían a dónde se fueron, bueno, vinieron para acá y lamentablemente perdieron la vida en este lugar, Marcelo. Luis, ahora, observando un poco la curva, la que vos mencionabas y nos mostrabas hace un momento, quizás regresaban de la quebrada de Lules, tomaron esa curva a gran velocidad, y bueno, no pudieron lamentablemente maniobrar bien el vehículo, la motocicleta, y terminaron ahí en ese barranco, en ese arroyo, ¿no? Es lo que a uno se le ocurre. Sí, seguramente, claro, son conjeturas todo, porque nadie los vio a los chicos, o sea, ni siquiera la gente que vive aquí al frente escuchó un ruido, yo estuve hablando con ellos, todos me decían que no habían escuchado ningún ruido, que no sabían que podría haberles pasado, pero si no fuera por este vecino, que vive en este lugar, quizás hoy todavía lo estarían buscando los chicos, porque si vos pasás por acá, Marcelo, la gente pasa por acá y no lo ves, no lo ves porque es difícil, es difícil el acceso para ir para abajo, ¿entendés? ¿No hay marcas o huellas de una frenada, Luis? No, 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 lo que sí la policía había encontrado, mirá, fíjate vos, es muy extraño el tema, la policía había encontrado ayer unos elementos que pertenecerían a la moto, en el sector aquel de la calzada, para el otro lado, aquí había unas pruebas de la moto, en este lugar, fíjate vos, de lejos que está, debe haber unos 10 metros hacia ese lugar, no sabemos si los chicos ahora han venido por acá y se desviaron, porque un auto se les cruzó o algo, la verdad que hay un lomo de burro acá, pero la moto lo pasa sin problema porque no está muy pronunciado este lomo de burro, pero en este lugar estaba trabajando la policía, decía que aquí había unos elementos de la motocicleta y está al frente de donde cayeron, así que la verdad que se extraña esta situación, seguramente, bueno, es materia de investigación, la policía y la justicia estuvieron trabajando ayer hasta tarde en este lugar, para tratar de verificar qué es lo que ha pasado, de una idea ha quedado la cinta policial que pone, ¿no?, la policía cuando vaya a una zona para que puedan trabajar sin problemas. Luis, los cuerpos de los chicos de Diego y Matías están en la morgue, en estos momentos le van a practicar la autopsia correspondiente. Sí, los chicos, exactamente, fueron llevados a la morgue judicial, ubicados allí en la avenida Independencia y calle La Rioja, bueno, para hacer analizados y, bueno, el cuerpo forense allí para determinar realmente qué es lo que ha sucedido con estos chicos, ojalá que no tengan, digamos, o sea que, no, ojalá que la muerte de ellos haya sido un accidente y no por otra cosa, no, no sé si me entendés, lamentamos la muerte de estos jóvenes, sea como fuera, pero es diferente si los chicos fueron muertos de, qué sé yo, por otro motivo, no por la caída, así que seguramente eso se va a conocer durante el día qué es lo que ha pasado con estos jóvenes, ¿no? Bueno, perfecto, Luis. Lamentable, porque ayer estaban los papás destrozados acá en este lugar.